Los Deportes en Acción 10 son presentados por Los repuestos para tu vehículo que necesitas están garantizados en Impresa Repuestos. Tenemos amplios parqueos y garantía de hasta 12 meses en repuestos. Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles con ustedes Iván Zavala en Los Deportes. En esta cobertura especial desde Carson, California, en la pelea de Román el Chocolatito González, se realizó la conferencia de prensa previo al combate de este sábado como una de las últimas actividades públicas, previo al pesaje oficial también que se estará realizando este viernes en el StubHub Center de Carson, California. Estuvo en la conferencia de prensa Nayoa Inoe, Carlos el Príncipe Cuadras, que se robó el show como ya es costumbre, el boxeador mexicano. Asimismo, otros pugilistas de la talla de Juan Francisco El Gallo Estrada, que espera conseguir triunfo frente a Carlos Cuadras este fin de semana en una pelea muy esperada en el pugilismo mexicano y también para las aspiraciones de los posibles rivales de Román el Chocolatito González en futuros combates. ¡Viva Chocolatito! Estamos muy contentos, muy alegres, ya que hoy vemos para esta pelea con Rubio Isai este próximo sábado 9 de septiembre a nuestro campeón mundial Román Chocolatito González, mejor preparado que en su pelea anterior allá en el Madison en el South Garden. Nosotros pudimos ser testigos que en la pelea previa allá en marzo de este año Chocolatito Lucía nervioso y un poco tenso, muy contrario ahora que es retador, se ve muy alegre, muy contento, muy confiado, lo que quiere decir es que Román va a poder noquear en el sexto o séptimo round. Mira, siempre todos los combates tienen nuevas expectativas y siempre hay que gozar cada pelea de nuestros peleadores. En esta ocasión por segunda vez con el Chocolatito González, creo que ganará entre el octavo y noveno round por nocao. Lo estoy viendo mucho mejor preparado que el anterior vez y arriba Chocolatito. Todas las he visto y este va a ganar en el quinto. Toda la vida, ahí estamos frente a él, apoyando a él y a su gente. Tener esa espinita clavada, el Chocolatito González, esa pelea del 2012, ahora en 115, esa es tu expectativa también. Sí, claro, sin duda esa pelea tiene que darse, tarde o temprano se va a dar y pues qué mejor que ahora en los Supermosca. Qué bueno que venga bien preparado y qué bueno que ya no le duele la mano ni nada porque cuando le gane no pongan ningún pretexto que le gane porque le dolió la mano o por cualquier cosa. ¿Cómo ves la pelea? Los mexicanos son aguerridos, fajadores. ¿Ves que hay un nocao esa noche? Sí, yo creo que la pelea puede acabar por nocao, yo le voy a meter presión desde un principio y le voy a dar duro, le voy a dar duro, le voy a desplumar a ese gallo. Te vas a quedar cacaraqueando, galleso, cacaraqueando nomás porque no creo que cantes como gallo. Te va a hacer bailar a esa princesa que dices, te va a hacer bailar, papá. Plumo te va a quitar, así te voy a dejar. Román, como siempre, fue cauteloso en la conferencia de prensa, muy respetuoso de su rival y dijo estar listo para recuperar la corona este sábado en el Stubwood Center de Carzón, California. Aquí los detalles de esta conferencia de prensa. Yo dependo de Dios porque Él es el único que me tiene aquí de pie y me ha dado la fortaleza y la bendición de estar nuevamente con cada uno de ustedes. He venido como en todas mis peleas en la mejor condición. Yo sé que va a ser una pelea muy bonita como al público le gusta. Y que le han vendido que puedan disfrutar la pelea y que Dios me los bendiga nuevamente. Y pues, todas las cosas que he tenido se las he puesto en la mano de Dios. Bendiciones a todos. Todos preguntan cómo se pudiera estar desarrollando este combate. Particularmente considero que el Chocolatito González se verá un poco más inteligente, más cauteloso encima del cuadrilátero. Tratará de cortarle los espacios por los laterales al boxeador tailandés. Particularmente creo que se va por decisión la pelea favorable a Román el Chocolatito González. Este es el reporte desde Carson, California. En la conferencia de prensa de la pelea de Román el Chocolatito González contra Sritzaket Rumbinsay. Les recordamos que somos respaldados por distribuidora Caldera de Don Juan Caldera, distribuyendo el pollo solidario a nivel nacional. Desde Carson, California, se despide de ustedes Iván Zavala. Los deportes en Acción 10 fueron presentados por... Los repuestos para tu vehículo que necesitas están garantizados en Impresa Repuestos. Tenemos amplios parqueos y garantía de hasta 12 meses en repuestos.